Algo impresionante podría darse en WWE y es nada más y nada menos que una lucha de apuestas máscara contra cabellera entre Rey Misterio y Dominic. Fue durante el podcast de Imposive donde Rey tuvo una amena plática con Logan Paul y entre la charla salió el tema de la rivalidad que tiene con su hijo, a lo que Rey del 619 fue contundente en su respuesta, diciendo que le gustaría tener una lucha de este tipo ante su hijo, ya que es parte de la cultura mexicana, confirmando que si él pierde se quitará la máscara para siempre y si su hijo sale con la derrota tendrá que ser rapado en el centro del cuadrilátero, siendo este un desafío que piensa lanzarlo directamente además de plantearlo a la agencia de WWE. Sin duda Rey Misterio ha sabido llevar esta rivalidad junto a su hijo y como él lo dijo una lucha de máscara contra cabellera sería algo inédito en la empresa extranjera, pues si bien Rey acaba de ser inducido al salón de la fama y se han despejado los rumores de su pronto retiro de los encordados, los pronósticos de su adiós nuevamente han salido a la luz con estas declaraciones al pensar que tras la caída de su máscara venga su adiós definitivo, sin embargo reiteramos esta suposición y la de la lucha de apuestas aún está por definirse, pues aunque Rey Rey Misterio haga la propuesta, la última palabra la tendrá WWE que sabrá cómo darle fin a esta gran rivalidad. a en Gracias por ver el video.